Dime a quien le vas a dar tus besos, todas tus caricias al amanecer Dime a quien le vas a dar tu cuerpo y tus besos tibios que fueron mi fe Quien te va a llenar de fantasía y hará poesía por toda tu piel Quien te va a llenar todos los sueños tendrá tu te quiero, vamos dime quien Si es que no pensabas en quererme, dime por qué diablos me dejaste amarte Si tus besos y tus fantasías dan solo promesas en alguna parte Dime por qué te quedas callado, si mi amor y todo te he entregado Si con tus besos y tus caricias yo creí borrar tristeza del pasado Vete y ya no digas nada, no prolongues más esta horrible agonía Vete y que no oiga tus pasos porque si pudiera yo lo detendría Vete y al cerrar la puerta ya nunca regreses, sigue con tu vida Que otro pinte en tu ventana un mundo de estrellas con mil fantasías Vete y busque en otro labio lo que ni te faltaría Dale a otro tú, te amo, regálale el cielo Dime a quién le vas a dar tus besos, todas tus caricias al amanecer Dime a quién le vas a dar tu cuerpo y tus besos tibios que fueron mi fe Quién te va a llenar de fantasía y hará poesía por toda tu piel Quién te va a llenar todos los sueños tendré a tú, te quiero, vamos dime quién Si es que no pensabas en quererme, dime por qué diablos me dejaste amarte Si tus besos y tus fantasías dan solo promesas en alguna parte Dime por qué te quedas callado, si mi amor y todo te he entregado Si con tus besos y tus caricias yo creí borrar tristeza del pasado Vete y ya no digas nada, no prolongues más esta horrible agonía Vete y que no oiga tus pasos porque si pudiera yo no te tendría Vete y al cerrar la puerta ya nunca regreses, sigue con tu vida Que otra pinta en tu ventana, un mundo de estrellas con mil fantasías Y ves mi voz en otro labio, lo que en mí te faltaría Dale a otro, tú te amo, regálale el cielo Y ves mi voz en otro labio, lo que en mí te faltaría Dale a otro, tú te amo, regálale el cielo Pues yo no podría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!